Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 es una cosa de la vida porque en los seres vivos no hay en su propia no se aparece no se aparece que no se aparece no se aparece no se aparece entonces que el nombre se dice que el nombre que el nombre que lo que lo parece que lo que lo parece es un tipo de prensito y su propia y su propia prensito en su propia prensito es una alma de la alma pero una cosa de que que el que se ha de valor era la prensito en la prensito como un tipo de prensito La palabra es la palabra. La vida de la vida no hay no hay entonces se quede para que irá para que irá entonces si lo que en el caso en el caso que lo los sonidos sonidos y y y y y no no sonidos 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 No hay nada más de mi vida, no hay nada más de mi vida, si el alma se separa de su alma, no se separa de su alma, no se separa, no se separa de su alma. ¿Qué es lo que nos ha hecho? en todo lo que tiene que tiene un saludo de la vida y apanthi que tiene un saludo que lo que vean ¿por qué vean? ¿y es todo el visho de nido de nido de nido de nido de nido de nido un hermano que es un hermano que es un hermano que es un hermano que es un hermano Es que el espíritu también es su espíritu. entonces nos vamos a la boca y nos vamos a dar y nos vamos a dar y nos vamos a dar la gloria nos ha creado con los mismos los monos con la mente y en esta la palabra escuchamos y la palabra no se ha no se ha asumir Pero esa vaybhaw shali tatu, ¿cuál es un nuevo momento? Vaybhaw la voluntad, ¿cuál es el conocimiento y se Touchamos? ¿cuál es el conocimiento? ¿Para no. ¿Por qué no llega a esa? Porque no llega a esa. No llega a esa misma. No llega a esa misma. No llega a esa misma. Por eso no llega a esa misma. Y una vez que no llega a esa misma. Se llega a esa misma. Entonces, el mundo se rompe en la nischa de ruta. Esto es lo que sea. Es solo lo que sea. Se llega a esa misma, la cosa es lo que sea. La verdad es algo muy esforzante. Cuando llaman sea es algo. Cuando llaman sea inneces, Cuando llaman sea, el llaman sea, que llaman se diga que llaman. No llaman. No llaman no llaman, que llaman paralel Bellas. es un parmásoha es un parmásoha es un parmásoha el ajandrashan es así es un parmásoha es que parmásoha es porque un parmásoha no se ha hecho un parmásoha no se ha hecho por que el hirma dharma que todos los hombres sonidos también me he parmichurí es por eso que la otra es un lugar es un lugar que es un lugar que es un lugar que es un lugar y el alma se ha que no se ha que no se ha conde 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 la conde que es que es que es que es que es que es un gran adhut sámanjad se hay este momento en la paz aquí nosotros en este Bharat Kshetri de Siddh Shila se Dios se sumpirte se 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 ¿Qué ents gets evenido en dis Lemon? ¿Qué es mismo? ¿Qué es su vida? ¿Qué un terminador? ¿Qué es que nos pareja? ¿Qué creéis? ¿Qué lewooda stay en 102.4�를 para querer saber que ne plus esachten. ¡Suscríbete al canal! 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 no se le da pero nos parece que este es el maha ¿qué ves? lo que se dice lo mismo mismo alguien se dice 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 si, nosotros en la mano de la mano y en la mano alguien se dice y para que se acuerrase se acuerrase en maturase. ¿Qué hay? Y el suave estaba. ¿Y el suave estaba? El suave estaba. ¡Azolante, la suave estaba! ¡Azolante, la suave. ¡Azolante, la suave. ¡Azolante, suavemente, la suavemente. ¡Azolante, no vada. pero la música de este ay o anandneque de any me ha de h원�es con brasmuchari de rupos que algo que no no nada nada no nada nada no se fijaba pero si nos hemos detido eso se sale ¿por qué te ve? no se ve como no se ve como la misma si somos las personas que se ven las personas que ven por supuesto la gran ayuda y en el lugar, que el mundo lo en la luz, no lo lejos, no se cuantan, y a veces no se cuantan. Kundkundhya en la prarambha en este todo lo que se hizo en la causa de un poco de un mucho tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Siddh to'o paramshudh avasthah es. Atmahki weh avasthah, que jahan sara kalmash, sari kalima, sari gandagiy, bhol gai ho. Jitne kuch, hem de aplanetons se, aplanetismen, 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 payda ki t'i, un sab ke prakshalan hoca, donde la alma se se convirtió en un llamado el Espíritu. El Espíritu ha sido el Espíritu. Y nos ha sido el Espíritu. Una cosa es la otra. Y otra cosa, que ellos se convirtieron en qué manera? Que el Espíritu ha sido la la vida. Y nos ha establecido en el Espíritu. Y nos ha establecido en todo el Espíritu. Esta 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 esta? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros somos el rey y el rey y el rey. y 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 en nuestro camino y en nuestro camino y en nuestro camino y en nuestro camino nos parece muy triste ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Ahora vamos a ir a la vida y nos van a hacer un camino ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? En el camino se dice que si te has dado un camino entonces no te sientes ¿Dónde está el camino? Y si lo suda no podés no puede que sea porque la vida es la vida por lo que no es y a qué es lo que usted se la vida tenemos nada que ellos hay un camino y que tenemos un camino ¡Suscríbete! 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 que pueda lograr también también que sus los los la los abuel los es que no tiene ningún trabajo Dios no tiene que tener cuidado a los que él nos interesa la caitanya que vale y ya y ya y ya 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 Soya en mi vida, se muerir de mi vida, se muerir de mi vida. ¿Eso su nombre es el Espíritu? Soya en su espíritu, como el bala, se muerir de mi vida y la gente. Me dice, me parece que me siento, me siento. Se muerir de mi vida, la gente. en la vida y ¿Qué es lo que se ha hecho? Ejimos, todas nuestras nuestras habilidades y oscuros y nos demostraron, que estas habilidades son solo que sonidos, que sonidos, que sonidos, que sonidos, que sonidos. Conosidos, 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 todos sonidos. Esas alguna forma. Quiero que es un propósito, o que es un propósito. con el rúpito. ¿Mithya Darshan ha dicho hoy en día? No, no, no. ¿Cómo se ha dicho? ¿Mithya Darshan dice que me llame, me llame, me llame, ¿qué es lo que se puede? ¿Aré, ¿qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que se puede ver en el rúpito en el rúpito, ¿qué es lo que se puede ver en el rúpito? 7 roos es todo el más 7 roos pero es así eso es por eso por eso por eso por eso como se 말씀 una vez una de siguiente la una esta estas y la vida ¿Qué es lo que dice? Lo que dice entonces, pero la verdad es así. Saban mucho, pero la verdad es así. Lo que no es así en el mundo ahora, no es así. Que la alma no es agyana, la alma no es mohía. ¿Cómo te hablas que la alma dos tarea que hay? Una mohía y una una nirmohía. Dos tarea que la alma no es. ¿Pada dos tarea que hay? La alma es una forma de que, una forma de que la alma se le dio a través de la planta, quien ha tratado a su propio, quien dice algo de que alguien dice algo, alguien dice algo que alguien nos manda. La carne es un hogar. Y hay un hogar de la casa. pero el mundo se dice que el pereza que el pereza se mide que el pereza se alimenta y la gente se dice que todo el mundo le dio solo la atma tiene que haber ahora mismo pero el hecho no es lo que es el hecho es que su nombre el el que es el áquiltá y no hay nada en la alma no hay nada tiene que ser la palabra es que le está sin no hay se da una una la y y la 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 y así el la 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 y la 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 vida la primera parte de este camino con su, la Iis38, la Iis38, la Iis38 de la Iisitería que Si te lo harás, te lo harás. Si te lo harás, te lo harás. Esto es el Señor de la palabra. En los que escribimos, que la vida de la vida, es que primero la vida de la vida de la vida. La vida de la vida de la vida. La vida de la vida de la vida. y 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 como yo me acepto y el Señor y el Señor y el Señor es el mayor ahora cuando se ve la suvarup de que se ha entendido que la suvarup de que se vea la suvarup de que la suvarup de que se vea que la suvarup de que me lo sé que ya que la suvarup de que tu me hiciste como me la suvarup de que tu me hiciste como me de que la suvarup de que se... los que se vean los que se vean la suvarup de que que no se sabe. Los que están separados, ¿qué se puede separar? La muerte, la muerte, la muerte y el ser humano. El ser humano es el ser humano. La muerte no es la muerte. No se debe de ser el alma. Esto es un equilibrio. Esto no es un equilibrio. la gente de aquí y nos dejando a la y que nos dañe, es necesario decir que ya está hecho, ya está hecho, entonces, una mano se quita, yo me he hecho, yo estoy en el trabajo, yo estoy en el trabajo, yo estoy en el trabajo, ahora no lo haré, ahora se rompe con nosotros, que Dios, que cuando se va a la bendición, ¡Suscríbete! 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 que se conoce a mi amor ¿Por qué no se trata de ellos? ¿Por qué no se trata de ellos? ¿Por qué no se trata de ellos? Los que dicen que no queremos que los hábitos de tu vida en la vida. ¿Por qué nuestra causa de la vida? ¿Por qué no te vas en la vida? ¿Por qué no te vas en la vida? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con los actos de 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 los actos? Los actos de 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 los actos y El libro se dice que está quedando y donde están quedando que solo una una de un Drupul en el Trabajan que está quedando la Sambraat que está el Sambraat y puede ser un Shakti que tiene que ser que el Vajabashali que se quedando que el nombre está quedando que el nombre es Siddh Parmatma que nos hemos visto el Orgadván Siddh que se ve y nosotó y nosotó que que cada vez no se descansemos de nuestras acciones de nuestras acciones. La cosa se descansemos. ¿Por qué no se descansemos? No se descansemos. No se descansemos. No se descansemos. Nosotros estamos desde aquí. Que tú, en la forma, en la naturaleza, en la naturaleza. Nos queremos decir esto. No se descansemos. Cuando se descansemos en la naturaleza, ellos también dicen esto. ¿Qué dicen en la naturaleza? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No dicen. No dicen. No dicen. No dicen. No dicen. ¿Qué dicen? El Señor dice que el alma es la misma, pero el alma es la misma. En los derechos, tú eres la misma. El alma es la misma. ¿Qué es la misma que el alma es la misma? Si el alma no es la misma, ¿qué es la misma que el alma es la misma? El alma no es la misma. no es el alma no es el alma no es el alma de la alma en la vida así traducción ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho si hacer algo que hicimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo hacia el tiempo lo피o sea y mi kaditto es muy triste Mira, ya no serou en la libertad los cuatro sevan USDA La batalla La batalla ¿Qué es lo que behaviis la humanidad pero siempre quienes son am загrable No es el que tus trajes no son por lo que tusiativas, tu period adjustas tu actas, tu actas, tu actas tu actas no es tu actas, tu actas no es Lizamente, doswards dos, dos lugares Creo que dejó cien dos lugares se estaba en un lugar. ¿Qué es el 6 de bucha? ¿Qué es lo que nosotros llamamos para la palabra? ¿Qué es lo que se llamamos en el periado? ¿Qué es lo que se llamamos? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que se llamamos? ¿Qué es lo que se llamamos? ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.